Puedo oír tu voz, diciéndole adiós, destruyendo toda la ilusión Ya no puedo hablar, no puedo pensar, ni siquiera quiero imaginar Y al fin te eras de mi lugar, si hay alguien más No puedo ni pensar que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor ¡Grande México! Y hoy ya no estás, vaya a quién hablar, cae la lluvia y ya no queda más Puedo recordar en aquel lugar, cuando nos miramos al mar Sin ti no hay más, solo el final Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda, se fue nuestro amor Y fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor No puedo sentirme No puedo soñarte Puedo amarte Y desestarte Tus besos la abrazan Tus manos se caen de mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!